Es muy importante que dentro del hogar nosotros no vayamos... Bueno, y otra cosa que mencionábamos, es que muchos están viviendo a costa de los adultos mayores. De su pensión, en su casa, entre otros. Y la abuela es cuidando a los niños. ¿Cuántas abuelas en este país? O cuida a los nietos. La mayoría. No es remunerado. No es remunerado. Y a veces es una carga demasiado pesada. Es pesada, porque para toda edad, ¿no? Sí. Y le toca a la abuela hacer los deberes. Y le toca a la abuela hacer los deberes. La mamá está trabajando. Y no seguirlo, porque son niños chiquitos a veces. Que aquí es una época muy linda también, el ser abuelo y amuelo. Pero no son responsabilidades. O sea, no síndrome de la abuela esclava. Fíjate que incluso, hablando de la gerontología, que es tan importante para nuestro trabajo, hay una crisis, se le llaman crisis, del ciclo vital, donde se llama el síndrome de la abuela esclava. Donde ya la persona mayor empieza a presentar síntomas y signos de fatiga por el cuido de los nietos. Porque como es una presión y, pues, lógicamente, ya la fortaleza física no es la misma para cuidar a un niño menor de 10, 15 años que tiene una salud física tremenda. O sea, necesita hacer siesta, es decir, y a qué hora va a hacer siesta, si capaz el muchachito le quema la casa. Es decir, tiene que ir a consultar seguro, tiene que ir a dar su medicina y no puede porque está esclavizada a sus nietos. Ahora ella le dejó sus hijos a su padre. Probablemente. Y eso es como algo cultivo. ¿Sabes qué otro fenómeno está influyendo? La migración. Sí, también. Están dejando un montón de salvadoreños, los hijos, en manos de los padres. No, de los padres. No, de los abuelos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que hay un adulto mayor que está siendo discriminado, pero sobre todo en cuestiones bien básicas, como la salud, su aseo, es decir, ya el sí que tiene que ver con su vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero nosotros como Procuraduría puede haber una denuncia formal dentro de la institución, ¿verdad? Por medio del señor Procurador gira recomendaciones a las instituciones del gobierno, que por ejemplo en este caso que usted me menciona, un caso de salud, ¿verdad? Tendría que dirigir recomendaciones, ¿verdad? Hacia las instituciones en cuanto al trato. Porque en salud hay muchas quejas, bueno, Procuraduría tiene muchas denuncias de parte de los adultos mayores que son falta de medicamentos, citas demasiado prolongadas con los especialistas, que no hay trato preferente en la atención en los servicios de salud. Entonces, todas esas situaciones son denuncias de violaciones a su derecho a la salud. Entonces, la Procuraduría también podemos activar a las instancias del Estado cuando hay un abandono en hospitales de que se activen medidas de protección hacia el adulto mayor, ¿verdad? Si la violencia o la discriminación está siendo ejercida dentro de las familias, entonces se activa a un juzgado de familia. Porque hay violencia, hay maltrato, sí. Es maltrato, entonces... Pero hay maltrato en los hospitales. También hay maltrato en los hospitales. Y no se les quiera dar la medicina para que lo use alguien tal vez más joven o que desplacen las camas. No, hay que repudir la situación. Yo creo que el panorama se ve negro, pero no podemos perder la esperanza ni la fe de que esto va a cambiar. Y es lo que yo les decía, depende de todos nosotros, de la sociedad. Creo que ya se empezaron a hacer muchas cosas. Empezaron por allá por el 2002 y hay que continuar. Lo que no podemos hacer es detenernos. Y lo que hay que ir es con más fuerza, volcando a toda la sociedad y todas las instituciones, pero también individualmente. A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todo aquel que nosotros podamos llegar. Cada vez que nosotros vamos a dar capacitaciones, que vamos a dar educación para la salud, siempre le transmitimos esto a la población. Eduquen. Eduquen esto que yo les he dado a ustedes ahora. Repártanlo. Disemínenlo. Llévenselo a otros que no pueden tener el placer o tal vez la oportunidad de estar ahí. El Ministerio de Salud ahora está volcando esta política hacia la atención al adulto mayor. Ver qué se puede hacer. Y se está trabajando en un nuevo modelo de atención para la persona mayor. A ver, los niños sabemos que ellos son muy sensibles. Por ejemplo, cuando se habla ya de cuidar el medio ambiente, se les ha dado bastante educación a ellos. En cuanto realmente al trato del adulto mayor, creo que se debería de dar también en las escuelas. Esa sensibilidad porque ellos pueden aportar muchos lugares. Es una cuestión que quiero aprovechar lo que acaban de decir ustedes. Actividades intergeracionales. Hay que decirle al Estado que realmente tiene que tomar cartas más fuertes en el asunto. Yo decía que no debía de quedar esto nada más en una ley, sino que realmente que se cumpla. Y las instancias que le correspondan también y nosotros velar porque se cumpla. Pero esto es parte del descuido aún, aunque hay esfuerzos y lo reconocemos, hay que reconocerlo, de la salud mental de los salvadoreños. Este problema de tercera edad está metido también en el descuido en general de lo que son los problemas de salud mental y la estigmatización precisamente de este tipo de problemas. En el ideario del salvadoreño, de cómo fue criado, de cómo fue educado. ¿Cuál es el promedio de vida de salvadoreños? 72 años. 72 años. Vamos para arriba. Para la mujer, para el hombre unos cuatro años. Nosotros menos. Pero eso no quiere decirles alertos que todos vayan a llegar en un óptimo estado de salud. Porque aunque el salvador empiece a mostrar cifras de una esperanza de vida más avanzada, eso no quiere decir que todos ustedes vayan a envejecer con calidad de vida o en un óptimo estado de salud. No se pregunte la edad, pero díganme cuántos años tiene. ¿Cómo no? Si Dios me da vida, el 2 de abril voy a cumplir 77. Excelente. Yo quería decir también algo muy importante, que debemos también de generar la cultura, o sea, de la denuncia hacia el adulto mayor. O sea, el adulto mayor no está denunciando las violaciones a sus derechos humanos. Porque lo tiene sentenciado. Lo que pasa es que, fíjense que, yo no sé, le pregunto a don Carlitos. Que lo regalen como que fuera un niño. Don Carlitos, ¿usted conoce la ley de atención integral a la persona adulta mayor? No. Entonces, esa es la respuesta que nosotros cuando vamos a difundir la ley de atención, que la ley data, como dice el doctor, de los años 2002. Entonces, pero la gran mayoría de población adulta mayor desconoce que existe una ley especial de protección hacia la persona adulta mayor, que proteja sus derechos y que activa mecanismos de protección. Entonces, debemos de empoderar a los adultos mayores para que los adultos mayores exijan sus derechos ante las instituciones del gobierno y privadas. Entonces, y que pueda tener un mejor resultado, ¿verdad? Es igual. ¿Los centros de, dónde quedan los centros de atención? Nosotros tenemos diseminados en diferentes lugares del país, pero el más fuerte y más grande está en Soyapango, pero tenemos en Armenia, en Sonsonate. En Costa Rica. En la colonia Costa Rica. Por eso siempre hay que ayudar en lo que se hace. Zacatecoluca, Armenia. Una gran obra. En el Bajo Lempa, estamos en bastantes lugares. Pero también otro tema que me parece, y hoy me hablaba una persona mayor de que había trabajado 30 años, fue a hacer sus papeleos para la jubilación, y le están reconociendo menos de la mitad, y le toca aceptar o no aceptar. Y luego después, el fondo de pensiones, ya todos estamos... En crisis. En crisis. Y sin miedo de qué va a pasar con nuestro fondo de pensiones. Esa es una discriminación también. Les agradezco, esperamos que en casa nos cambie la percepción de cómo debemos de tratar a nuestros adultos mayores, y es muy injusto que se estén discriminando, se estén maltratando a estos adultos mayores, que son personas muchas veces indefensas, y la mayoría de veces ese maltrato y marginación, que es lo peor, viene de parte de sus familiares más directos, como sus hijos, sus nietos. Además, ellos también seguramente lo dieron todo, como dijimos, fueron adultos muy productivos para esta nación, y ahora pues realmente nos toca honrarlos. Les agradezco mucho, y un saludo a todos los adultos mayores, que sé que muchos ven Milena Atomía. Un beso para todos ustedes. Bye, bye. Gracias.